de la mina Buyaloca, en el estado de Bolívar. Sector Calzado propone incrementar aranceles para las importaciones. Voraz Incendio consume edificio de 14 pisos y se extiende a otro en España. Ataque con arma blanca deja varios estudiantes heridos en Alemania. Eva Luna y Camilo serán nuevamente padres. Tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos a otra entrega de Noticias Beneficio. Muy buenas noches, Néstor. Hola Nelsi, muy buenas noches amigos. Buenas noches, estas son las informaciones más destacadas hasta esta hora, tanto en Venezuela como en el mundo. Vamos a comenzar. Nelsi, bueno, tenemos la tragedia ocurrida en la mina Buyaloca del estado Bolívar, que ha dejado al menos 16 personas fallecidas y la misma cantidad de heridos, una cifra que podría aumentar. Familiares de las víctimas piden que no cese la búsqueda de personas que aún están atrapadas entre los escombros. Buscando su suerte en la buya, en la buya loca, salió con mi cuñado a probar su suerte, a traer su dinero para poder seguir adelante, comprarse sus motos, trabajar legalmente. Él era un que no quedaron el trabajo de las parcelas. Luego de estas declaraciones, una mujer minera que sobrevivió al desplome nos comentó sobre cómo ella y sus compañeros vivieron ese difícil momento. Ese fue un momento de terrorífico, de nervio, angustia, porque yo también tengo familiares allá y muchas amistades quedaron en el hueco, como mi amigo Santiago Mora. La población de esta entidad exige a las autoridades de rescate que continúen con la búsqueda de los mineros que siguen atrapados bajo tierra. Y con respecto a esta situación, más de 1.500 especialistas de la Fuerza Humanitaria Simón Bolívar prestarán su apoyo en las operaciones de salvamento, búsqueda y rescate de los mineros que quedaron tapiados en la mina artesanal buya loca del Estado Bolívar. Preparados para cumplir hoy otra misión de salvamento, búsqueda y rescate. Vamos a ir directo al sector de La Paragua, a la mina buya loca, a seguir con nuestro trabajo de buscar y de poner empeño para localizar todas las personas que podamos. Este equipo multidisciplinario de bomberos ha participado en más de 79 misiones humanitarias en diferentes países y eventos de emergencia nacional. Vamos a otras informaciones. En horas de la tarde de este jueves, un voraz incendio se registró en el galpón de la tienda Damasco, ubicado en la zona industrial de La Yaguara. Al lugar, se desplazaron los bomberos de Caracas y funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, a fin de erradicar el fuego y evitar la expansión de las llamas por esta zona del oeste de la ciudad, donde hacen vida diversas empresas. Hasta el momento, se desconocen las causas del siniestro. Cambiamos de tema. El petróleo seguirá siendo el principal comercio entre Estados Unidos y Venezuela, producto de las exportaciones de crudo hacia la nación norteamericana. Así lo asegura Ben Anchan. Durante el seminario Perspectivas Económicas 2024, el presidente de la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria, Silio Romero, destacó que históricamente los hidrocarburos son el principal rubro que une Estados Unidos con el territorio nacional. Puesto que el sector petrolero es importante a Venezuela, sigue siendo importante para Venezuela y que sobre esa base es que debemos seguir construyendo para desarrollar y diversificar nuestros sectores económicos. No solamente en el área petrolera, sino en el área manufacturera, en el área de turismo, en el área de servicios, sobre todo en el área de telecomunicaciones, de conocimiento. En cuanto a la flexibilización de las sanciones económicas que han hecho equilibrar la balanza comercial a favor de Venezuela en el 2023, Romero afirmó que el empresariado venezolano se ha transformado. Esa renovación quizás permitió que el año 2024 comenzara como con un espíritu no solamente de ánimo, de entusiasmo, sino también dispuesto a seguir superando dificultades y a invertir en todos los frentes que sean necesarios. Al cierre del seminario se conocieron los resultados de la encuesta realizada a los afiliados de la institución venezolana no gubernamental, la cual arrojó que las exportaciones totales en el 2023 fueron de 3.596 millones de dólares, con un incremento de 796.97%, en comparación con el 2023, mientras que las exportaciones petroleras cifraron 3.255 millones de dólares, lo que representa un aumento de 195.606% versus el año 2023. Aunque en este 2024 la economía venezolana siga presentando lentitud, desde Benachan dicen que son optimistas en que repunten las inversiones y las exportaciones para lo que resta del año y así aumentar el intercambio comercial con la nación norteamericana. Diana Vásquez, Noticias, Benefición. Y los precios de la cesta alimentaria registraron una reducción tras ubicarse en 254 dólares en comparación a los 300 que se necesitaban anteriormente para cubrirlos. En este sentido, Italo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios ANSA, señala que la tendencia de los precios en ese sector se ha mantenido a la baja entre enero de 2023 y enero de este año. También destaca que los establecimientos se han reinventado, lo que ha permitido que al menos 185 tiendas en todo el territorio nacional cambiaran su modelo de negocio. La Cámara Venezolana de Calzado propuso al Gobierno Nacional incrementar los aranceles para las importaciones. Según el presidente de la organización, Tony D. Benedicto, es necesario fijar en 35% la tasa de importación que permitiría al sector ser más competitivo, por lo que lograría igualar las condiciones entre los zapatos producidos en el exterior y los fabricados en el país. Indicó que este porcentaje estaría a la par del que se cobra en otros países de la región. De igual modo, recordó que la producción nacional, además de los precios, enfrenta problemas como el contrabando y la baja demanda por parte de los consumidores. Cambiamos de tema. Por primera vez en una década disminuye la migración venezolana en Colombia. Migración Colombia señaló que la presencia de migrantes venezolanos alcanzó su punto máximo en diciembre de 2022 y ha disminuido mes a mes desde entonces. Según las cifras de la Autoridad Gubernamental Migratoria, en diciembre de 2023 había en Colombia 2.864.796 venezolanos, por lo que se registró una reducción del 1,10%, lo que equivale a 32.000 personas menos registradas en diciembre de 2022. Asimismo, señalaron un aumento de la población regularizada con un total de 468.083 personas provenientes de Venezuela. Y Nueva York ha sido una de las ciudades más impactadas por la migración en Estados Unidos. Ante esta situación, las autoridades anunciaron un nuevo recorte del 10% en el presupuesto para encarar la llegada de migrantes. Por lo tanto, la reducción total de los gastos para ayudar a los solicitantes de asilo ascenderá al 30%. Además, la ciudad ha limitado el tiempo que los migrantes pueden alojarse en los albergues y presentó una demanda contra las empresas de transporte que los trasladan desde la frontera de Texas. El gobierno de Chile contactó a las autoridades de Venezuela con motivo de esclarecer los hechos del presunto secuestro de un militar retirado de origen venezolano. El subsecretario de Interior de Chile, Manuel Monsalve, señaló que las conversaciones han sido tanto a nivel diplomático, a través del embajador chileno en Caracas, como a nivel policial, desde la Policía de Investigaciones de Chile con la Policía Venezolana. Monsalve señaló que aún hay conclusiones muy prematuras por parte de distintos actores. En Visita a Monagas, María Corina Machado afirmó que a pesar de las dificultades, continuará recorriendo el país para conocer las inquietudes de los ciudadanos. Señaló que el escenario político en la actualidad es delicado y complejo. Y hay que actuar con mucha inteligencia y serenidad. Y por eso estamos donde estamos hoy. Le pido a Dios que nos dé esa fortaleza, que nos ilumine, que nos ilumine y que nos dé la claridad para dar cada paso y escoger la palabra. El diputado ante la Asamblea Nacional, José Brito, instó a los sectores políticos de Venezuela a trabajar en conjunto para mejorar el aspecto económico del país. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para que realmente podamos establecer los mecanismos necesarios de generar confianza, de generar sensación de seguridad jurídica? Porque al final, seguridad jurídica termina siendo una suerte de sensación, que la gente sienta que la inversión en Venezuela pueda ser confiable, atraer más inversiones, generar más empleos y de calidad, y que realmente podamos superar la brecha, no es solo el aumento salarial, sino es recuperar la capacidad de compra, el poder adquisitivo. Y eso se traduce, que la gente pueda comprar lo que quiera, cuando quiera, como quiera, que lo que tenga en el bolsillo, suponga comprar lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Eso sí es recuperar realmente el poder adquisitivo. La organización no gubernamental Foro Penal señaló que actualmente hay un total de 264 ciudadanos detenidos por supuestas razones políticas en Venezuela. El vicepresidente de la organización, Gonzalo Imiop, presentó un nuevo balance, detalló que hasta el 19 de febrero, según los registros actualizados, hay 19 mujeres y 245 hombres, de los cuales 117 son civiles y 147 militares, siendo todos los detenidos mayores de edad. Entre otras informaciones, Venezuela intenta salvar el glaciar, la corona del pico Humboldt, ubicado en la Sierra Nevada del estado Mérida. Se trata del único, Nelsi, que queda en el país y para protegerlo, las autoridades de la entidad andina instalarán un geotextil a su alrededor, que es una tela permeable, es una tela flexible, de fibras sintéticas. Vamos a ver esto. El Humboldt es uno de los picos más altos de Venezuela, junto al Bolívar y Bonplan, dentro de la Sierra Nevada de Mérida. Según autoridades locales, la pérdida del glaciar es inminente, disminuye un 1% cada mes, tenía hace poco tiempo 1.8 hectáreas. La colocación de ese equipo, de ese material, para compararlo con alguna operación en el mundo, no hay comparación, porque efectivamente eso se utiliza en Europa, hay en algunas zonas de Italia, donde los han colocado porque son pistas de esquí. Aprovechar este material es para disminuir el recalentamiento de la montaña, la roca que está alrededor del glaciar. Montañistas, científicos y militares, componen la operación Humboldt, con un total de más de 200 personas. La aeronave destinada por la Fuerza Armada Nacional para el traslado de 22 rollos de 66 kilos cada uno de la tela para colocar en el Humboldt, es una Mi-17 de combate de fabricación rusa. La cual tuvo que dársele algunas modificaciones en el sentido de poder colocarla lista y presta para poder cumplir la misión. Bueno, se ha hecho una planificación donde la aeronave, por supuesto, con todas las medidas de seguridad, pueda llevar este material acá al pico Humboldt sin ningún tipo de problema. Según las autoridades responsables de esta inédita operación, aparte de todo lo que dejará en materia ambiental, también hace historia en cuanto a lo científico se refiere. Desde el Estado de Mérida, Raquel Alarcón, Noticias Benevisión. Acuerdo de Barbados Las partes promoverán de manera conjunta ante el Consejo Nacional Electoral como órgano constitucional rector de los procesos electorales, un conjunto de garantías electorales para todos los actores, para el venidero proceso comicial presidencial, teniendo como base lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Procesos Electorales y demás normas jurídicas aplicables. Acuerdo de Barbados Momento de hacer nuestra primera pausa. Regreso, Néstor, a la información internacional. En lo que pasa en el mundo, edificios sin llamas, se dejan al menos 13 heridos. Ataque con arma blanca en Escuela de Alemania causa caos. Organización Mundial de la Salud exhorta por respuesta al brote de sarampión. Detalles de estas y otras informaciones luego de la pausa. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Benevisión. Es momento de revisar la información internacional, Néstor, en lo que pasa en el mundo y lo hacemos específicamente en España, pues allí 13 personas han resultado heridas en un enorme incendio que destruyó un edificio en Campanar, Valencia. Las llamas consumieron en cuestión de minutos los 14 pisos del edificio propagando el incendio en un quinto piso hacia otro anexo. Todo esto en medio del caos y el pánico de los habitantes de la zona. En el siniestro, tres bomberos resultaron heridos, uno con fractura en una muñeca y los otros dos con quemaduras en las manos, por lo que fueron trasladados a un hospital. En video quedó captado como una pareja buscaba refugio en uno de los balcones del edificio mientras a su alrededor avanzaban el fuego y el humo. Afortunadamente fueron rescatados por los bomberos sin presentar lesiones graves. Los servicios de emergencias instalaron un hospital de campaña junto a la edificación para atender a otras posibles víctimas. Mientras tanto, el presidente Pedro Sánchez expresó su consternación por el devastador incendio y ofreció toda la ayuda que sea necesaria a los afectados. Nelsi, pasamos a China. Allí al menos cinco personas fallecieron luego que un buque de portacontenedores chocara con un puente en la ciudad de Cantón, lo que provocó la caída de varios vehículos al agua. El accidente tuvo lugar en el distrito de Nasha cuando la embarcación impactó causando la rotura de la infraestructura. Los vehículos que se precipitaron fueron un autobús con un conductor a bordo, una camioneta con tres personas y una moto eléctrica con su conductor. Autoridades iniciaron una investigación del siniestro. Vamos a pasar ahora en Alemania, donde varios estudiantes de un centro de secundaria de Kupertal al oeste del país han resultado heridos en un ataque con arma blanca. Mientras que un sospechoso ha sido detenido. Según un medio local, se trataría de al menos cuatro adolescentes, los que resultaron lesionados. No obstante, la gravedad de sus heridas aún se desconoce. El presunto atacante, quien estaba hospitalizado, sería un estudiante de 17 años que al parecer podría tener problemas psicológicos. La policía no ha podido esclarecer aún el trasfondo de los hechos. Por otro lado, incendios forestales en el estado de Victoria, en Australia, han obligado a las autoridades a desalojar a 28 poblaciones. Autoridades indicaron que son más de 20 focos que arden sin control al noroeste de Melbourne y que podrían empeorar en las próximas horas a causa de los fuertes vientos. Actualmente, unos mil bomberos apoyados por 24 aeronaves y más de 100 vehículos combaten las llamas. Un tribunal de Turquía condenó a 18 años de cárcel a Muslum Demirer, constructor de un edificio que se derrumbó durante el terremoto del 6 de febrero del año 2023, matando a 34 personas. Los informes revelaron que las columnas del edificio tenían graves defectos en sus materiales e inclusive el propio hijo del constructor habría muerto tras el colapso del mismo. En el sismo de 6.8 de magnitud, unos 17 edificios colapsaron totalmente. Y la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud insta a dar una respuesta urgente al brote de sarampión que afecta a 1,2 millones de niños en el continente. Detallan que más de 58 mil casos fueron registrados en 41 de los 53 países de la región, lo que supone un aumento de 30% interanual. La OMS asegura que, aunque la región europea eliminó el sarampión en 2022, este logro es frágil, ya que la importación de casos en un contexto de aumento global es casi inevitable. En Brasil, la reunión de dos días de los ministros del G20, incluidos Rusia y Estados Unidos, debatirán sobre las distintas crisis internacionales y la reforma de gobernanza mundial. En su discurso de apertura, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, señaló que las instituciones multilaterales no están debidamente equipadas para hacer frente a los desafíos actuales, cuando la parálisis del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre los conflictos de Gaza y Ucrania. Mientras que el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, señala que el multilateralismo está en crisis. Recordemos que estas reuniones de cancilleres del G20 sientan las bases para la próxima cumbre de líderes a realizarse en el mes de noviembre. Bien, y finalizamos nuestro recorrido en lo que pasa en el mundo con salud, y es que el mayor hospital de Alabama en Estados Unidos anunció que pausará las fecundaciones in vitro. Bueno, esto después de que el Tribunal Supremo de la entidad dictaminara la semana pasada que los embriones congelados deben ser considerados personas. El sistema sanitario de la Universidad de Alabama en Billsminguan, que gestionó el hospital, explicó que está evaluando la decisión ante la potencial de que sus pacientes y médicos puedan ser procesados o enfrentarse a daños. La decisión sin precedentes del Supremo local declara que quienes destruyan un embrión congelado pueden ser considerados responsables de su muerte y se apoya en el lenguaje antiaborto de la Constitución del Estado. Bien, con esta información vamos a hacer una nueva pausa. Así es, bueno, recuerden, al volver... Expo Fede Cámara Carabobo 2024 contará con invitados de más de siete países. Bueno, también vamos a ofrecerles familias del Estado de Aragua se encuentran afectadas por el colapso del sistema de aguas. Los detalles en información regional luego de la pausa. Ya venimos. Amigos, sí, continuamos con más información. Habitantes de Caracas y del interior del país recibieron orientación jurídica y plantearon sus problemas legales en la Plaza La Candelaria a través del programa El Ministerio Público atiende tu denuncia en tu parroquia. Más de 50 fiscales fueron desplegados en las parroquias de todo el país donde visitaron mercados populares, las afueras de los centros de salud, educativos y penitenciarios. Desde las 10 de la mañana hasta ahorita, 141 ciudadanos que no han tenido que recurrir a un despacho fiscal han sido atendidos solamente en la parroquia La Candelaria. Ahora, yo quiero destacar que no es solamente la parroquia La Candelaria. El programa El Ministerio Público atiende tu denuncia en la parroquia se está realizando ahorita en los 24 estados del país donde se escoge una parroquia en particular para hacer este despliegue. Y la cifra que tengo es sumamente positiva porque se han visitado 285 espacios a escala nacional. Se han atendido a 356 personas. Este programa se suma al otro plan de atención jurídica creado por el fiscal Tarek William Saab denominado El Ministerio Público Va a tu Comunidad. Se realiza todos los miércoles en una plaza, en este caso normalmente la Plaza Bolívar, de un municipio de cada estado del país. Hasta la fecha hemos recibido 3.880 denuncias de que iniciamos en el año 2022 ese precursor programa de acción de atención a la justicia del pueblo. Se han dado 28.637 orientaciones. Yo creo que es algo único en el mundo. O sea, que una fiscalía se despliegue y vaya a las parroquias, a las comunidades, a las plazas a atender a nuestro pueblo. Hemos atendido, vean esto, a 32.517 personas. Tarek William Saab, fiscal general de la República, dijo que se mantendrá en la calle trabajando con la gente. Se explicó que uno de los deberes principales de los fiscales del Ministerio Público es mantener contacto directo con el pueblo, con la gente, para atender sus denuncias y lograr que haya justicia temprana. Desde la Plaza La Candelaria, Liz Flores, Noticias Benevisión. En Maracaibo, autoridades de la Cámara de Comercio aseguran que un incremento de la carga tributaria aumentaría la evasión fiscal y causaría el cierre definitivo de innumerables empresas. A juicio del presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Alessandro Nanino, la intención gubernamental de aumentar la carga tributaria se traduciría además en un incremento de la informalidad comercial, que según expertos, está estimada entre 40 y 60% de la economía, ocasionando el cierre de empresas y afectando negativamente la propia recaudación. No es lo mismo incrementar los impuestos en escenarios de crecimiento o recesión como en momentos de inflación o deflación. Al cierre de 2023 y luego de una década de contracción, nuestra economía sigue estancada y con una de las tasas de inflación más altas del mundo. Muchos de los tributos gravan los ingresos brutos y no las ganancias, lo cual en muchos casos se traduce en un efecto confiscatorio sobre el patrimonio de las empresas, ya que no importa si la empresa gana o pierde dinero, igual debe pagarlos. Hacen un llamado a las autoridades competentes a diseñar e implementar políticas tributarias efectivas. Más que aumentar los impuestos, se debe enfocar el esfuerzo en recaudar los que ya existen de manera más eficiente. Segundo, combatir la informalidad. Estamos frente a una excelente oportunidad para retomar el debate sobre el llamado monotributo, el cual es una tarifa fija para pechar a aquellas empresas informales y que de esta manera puedan aportar una modesta contribución al fisco nacional. Y tercero, mantener la política de incentivos y exoneraciones hasta tanto el país salga de este proceso de estancamiento o recesión. La Cámara de Comercio presentó una encuesta de la actual realidad socioeconómica de la capital zuliana a la pregunta, ¿qué hacen los maravinos para remediar la mala situación económica de su familia? Más del 25% respondió que deben comercializar cosas en la casa. En Zulia, José Leonardo Nava, Noticias Benevisión. La Expo Fede Cámaras Carabobo 2024 contará con invitados de más de siete países y la presencia de al menos 190 expositores. El evento se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de mayo. La Presidente Fede Cámaras Carabobo aseguró que esta expo ya es una marca de prestigio y se ha convertido en una plataforma para reimpulsar la actividad económica. Tienen la oportunidad de crecer, tienen la oportunidad de aumentar sus ventas, de fomentar y hacer crecer su marca. Y sobre todo, volver a tener acuerdos comerciales, conseguirse con los mismos pares y decir, mira, he conseguido nuevos proveedores, he podido aumentar mis ventas y he hecho crecer mi marca. Destacó que desde la edición del año pasado, la Expo Fede Cámaras se volvió un evento internacional con la participación de España y Colombia. Para esta ocasión ya fueron invitados además Argentina, Italia, Uruguay, China, Aruba, Bonaire, Curazao, Portugal y Chile. Ellos quieren venir a ver qué es lo que se está haciendo aquí en Carabobo, qué es lo que se está haciendo en Venezuela. Qué bondades son los productos que nosotros tenemos, no sólo, como se dice, el producto, sino el servicio y las innovaciones que se están haciendo. Informó que entre las innovaciones que se estarán incorporando en esta edición está la creación de espacios privados donde se puedan concretar las negociaciones. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticias, Benevisión. Desde el Decanato de Ciencias de la Salud de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado de Barquisimeto, en el estado de Lara, el movimiento estudiantil de la UCB reiteró la importancia de que el CNE atienda sus solicitudes para la habilitación de puntos para registro electoral. Esto de cara a las elecciones presidenciales en el país. Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, aseguró que pese a las dificultades que enfrentan las diferentes casas de estudios, el movimiento estudiantil continuará promoviendo el registro electoral. Son tres millones de jóvenes, alrededor del 30% de la matrícula estudiantil a nivel nacional en las universidades no está inscrita en el registro electoral. En el año 2023 hicimos más de 10 solicitudes. Este año ya fuimos al poder electoral y estamos recorriendo cada casa de estudios. Fuimos al estado de Aragua, donde visitamos la UPEL y la UCB Maracay. Fuimos al estado de Carabobo, donde estuvimos ayer en la Universidad de Carabobo. Y hoy estamos visitando los diferentes decanatos de la UCLA. Por su parte, Carlos Rodríguez, presidente del Centro de Estudiantes del Decanato de Ciencias de la Salud de la UCLA, destacó el compromiso de los jóvenes de recuperar la educación en el país. Ciertamente los estudiantes nos hemos abocado a apoyar a nuestras autoridades. Un trabajo en conjunto, autoridades, estudiantes y egresados, que hemos mantenido nuestras casas de estudios a flote. Sin embargo, hay muchas cosas que se nos escapan aún de las manos y necesitamos un cambio rotundo en esta dinámica. Necesitamos un cambio rotundo en aquel presupuesto que se le da al estudiante que constitucionalmente está amparado. Los estudiantes universitarios destacaron que trabajarán de manera mancomunada por el bienestar del país. Además, ratificaron su compromiso de promover la participación electoral. Génesis Colmenares, Noticias Benevisión. Gerson Pérez, secretario general nacional del partido Podemos, manifestó su respaldo al debate nacional para elaborar la propuesta que presentarán al CNE sobre la fecha de las elecciones presidenciales. En la asamblea de delegados del partido Podemos en todo el país, ratificaron su apoyo al presidente de la República, Nicolás Maduro. Aquí está Podemos, una organización política que hoy ha decidido renacer, que hoy ha decidido un reimpulso, que hoy ha decidido avanzar con un salto cualitativo, cuantitativo, avanzando con fortaleza estratégica para seguir defendiendo los intereses de la patria. Y todos esos empresarios, maula, fascinerosos, todos esos politiqueros de oficio que están hablando en contra de nuestra República, queremos decir que cese la hostilidad. Queremos avanzar en elecciones, sí, pero con paz, en concordia, en sintonía con los intereses más sublimes de la patria. Por favor, vamos a tratar de aislar a quienes pretenden seguir sembrando de muerte y pesadumbre la República Bolivariana de Venezuela. Rechazaron los ataques contra la economía del país. Porque eso está impactando en contra de los intereses de toda la sociedad venezolana en su conjunto, pueblo venezolano. No es solo los sectores más desposeídos y humildes que están siendo impactados por estas medidas coercitivas unilaterales. Están los sectores de clase media empobrecidos, están algunos empresarios quebrando, porque lamentablemente hay individuos como Julio Borges, como María Corina Machado, que pululan por el mundo hablando mal de la República, hablando mal de su propio país. Más de 470 familias de una comunidad de municipio Girardot, en el estado de Aragua, se encuentran afectadas por el colapso del sistema de aguas hervidas. Habitantes de la comunidad Los Naranjos 1 expresaron su preocupación ya que tienen dos años padeciendo esta situación que les ha generado problemas de salud. continúan a la espera de que el ente municipal realice los trabajos de sustitución de más de 200 metros de colectores que se requieren. Una situación sumamente grave que afecta no solamente a las personas adultas, sino a los niños. Aquí tenemos personas que ya le han pegado dengue. En esta situación tenemos a personas mayores de edad enfermas y lamentablemente no hemos tenido respuesta necesaria. Esta no es la única problemática que aqueja a este sector. El muro de contención que debe protegerlos de la subida del río se está socavando, por lo que temen revivir los momentos de angustia de hace seis años cuando fueron arropados por las aguas. Allí se hizo una obra, un muro de contención para que el río no chocara allí. Entonces, claro, le hicieron sin supervisión una obra mal hecha. Y ahora estamos pagando la consecuencia que el río, porque nos hizo una zapata, pareciera que no hubo una inspección de ingeniería. Entonces, ahorita con las últimas crecientes, en los últimos años, se está socavando de nuevo ese muro. Alertaron a las autoridades sobre unos árboles que atraviesan líneas de alta tensión y que están por ceder, lo que pudiera dejar a toda la parroquia las delicias de la capital aragüeña sin servicio eléctrico. En Aragua, Alejandra Triana, Noticias Benevisión. El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, creó el premio a la Academia Dr. Humberto Fernández Morán para reconocer la labor de docentes universitarios por sus aportes científicos y de investigación a la región y al país. En el marco del centenario del natalicio del Dr. Humberto Fernández Morán, el gobernador Rosales decretó el 18 de febrero como Día Regional de la Ciencia. Destacó la importancia de reconocer a quienes aportan sus conocimientos al estado, al país y al mundo. Gracias a que tuvimos, aún fuera de serie, como es Humberto Fernández Morán, la medicina en el Zulia dio un salto de calidad sin precedentes, porque fue el inspirador que transmitió esa misión ante la vida para que las generaciones futuras se convirtieran en su relevo grande, inmenso y glorioso. Y hoy lo podemos ver. Aquí está el espíritu, la inspiración y la enseñanza de Humberto Fernández Morán. En el acto realizado en el Teatro Varal, el mandatario regional entregó la orden Dr. Humberto Fernández Morán en su única clase a destacados docentes de la región. Nosotros no vamos a permitir de ahora en adelante que el olvido o las miserias humanas sigan escondiendo la grandeza de los zulianos y ojalá así sea. Rosales Guerrero expresó que desde la educación inicial y en los liceos trabajan en la formación de los genios del futuro. Desde el estado Zulia, Genesoto, Noticias Benevisión. Entre las escalinatas de la Basílica Menor de Santa Inés y la casa del poeta José Antonio Ramos Sucre, se celebra la 19ª Feria Internacional del Libro en Venezuela en la ciudad de Cumaná. Es una ocasión para la compra de libros, para recibir libros, es una ocasión para los audiolibros que también es una metodología también rápida de aprehensión del conocimiento. Cuando hablamos de la cultura, es una dimensión que permite consolidación consolidación de soberanía, consolidación de independencia. El escritor homenajeado en esta edición es César Franco Rivero, sucrense, oriundo de la península de Araya. He escrito un libro que se llama El Libro de Cruz Quinal, estoy aquí para presentar ese libro, que forma parte de las ediciones que están en la feria y para hablar de ese personaje de tan elevada estatura que deberían conocer todos los pueblos de Venezuela. Desde este jueves y hasta el sábado 24 de febrero, la feria se estará realizando en un horario comprendido desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Desde el Estado Sucre, soy Jován Natalí Ceballos para Noticias Benevisión. Bueno, y con este recorrido por los distintos estados del país, Nelcy, vamos entonces a una pausa. Pero luego de ella, casi tres años, el centrocapista del Real Madrid, Toni Kroos, anunció que volverá a jugar con la selección absoluta de Alemania. Bueno, y en estrenos y estrellas. Desde 2021, los fanáticos de Alejandro Sanz sueñan, esperan al español que estrene nuevo disco. Así pues que los detalles se los tenemos al volver. Amigos, vamos a iniciar la información deportiva y lo hacemos con una noticia que sorprendió al mundo del fútbol y es que después de casi tres años, el centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos, anunció que volverá a jugar con la selección absoluta de Alemania. El jugador de 34 años expresó que está feliz de volver a jugar la Eurocopa con su país y que la decisión la aceptó luego de que el entrenador de Alemania, Julian Nechelman, se lo pidiera. Kroos ha representado a su país en 106 ocasiones registrando un total de 17 goles y 19 asistencias. Los próximos partidos de Alemania serán dos amistosos ante Francia en París el 23 de marzo y tres días después se verán las caras con Países Bajos en Frankfurt. Veamos pues si Kroos entra en la lista de convocados para estos dos partidos. Bueno y ahora pasamos a los octavos de final de la Liga de Campeones porque el Napoli y el Barcelona empataron a uno en el estadio Diego Armando Maradona. A pesar de que los culenses tuvieron o tuvieron el dominio del partido, careció de profundidad para lastimar la línea defensiva que mostraban los italianos. No fue hasta el minuto 60 que Robert Lewadowski puso el 1-0 en el marcador pero esta ventaja duró poco porque 15 minutos más tarde el delantero del Napoli Víctor Ossinman igualó las acciones. El choque de vuelta y el que definirá cuál de los dos equipos pasará de ronda se jugará en España el próximo 12 de marzo. Bueno y nos vamos a otro partido de Champions porque en Portugal el Porto dio la sorpresa y derrotó por un gol a cero al Arsenal de Inglaterra que fue incapaz de rematar a puerta. Un gol del brasileño Wenderson Galeno en la última jugada del partido sentenciaría este primer choque. El Arsenal que tiene 14 años sin pasar a cuartos de final recibirá en Londres al equipo luso el próximo 12 de marzo para disputar el partido de vuelta. Bueno y cerramos la información deportiva con tenis porque en el torneo de Dubai la cuarta mejor del mundo Elena Ribaquina se retiró minutos antes de iniciar su partido de cuartos de final por problemas gastrointestinales. Su rival para este partido era la italiana Yasmín Paulini quien ahora pasa de forma directa a las semifinales del torneo de esta manera a Ribaquina se le corta una racha de 17 victorias que arrastraba en lo que va de año. Bien Néstor de los deportes vamos a pasar a la información de entretenimiento ¿has escuchado alguna vez eso de la cigüeña de las estrellas? Yo prefiero que tú nos des todos los detalles sobre esto ¿no? La cigüeña suena a nacimiento de bebé es así y nos referimos a Camilo y Evaluna quienes confirmaron que la pequeña índigo será hermana mayor la pareja anunció que el nombre del nuevo bebé integrante de la familia se llamará Amaranto y por supuesto revelaron la noticia como lo hicieron con su primera hija en la recordada canción índigo ambos compartieron videos en sus cuentas de Instagram donde los usuarios no tardaron en responder para felicitarlos de todos los domingos y llamadora de chaparrones y aguaceros catadora de bañeras y clavadista volcánica pastelera por accidente excelente por intencional falta de oficio primaverita atravesada violadora de calendarios anticipadora de navidades y madre del amaranto y el índigo bien y desde 2021 los fanáticos de Alejandro Sanz esperan que el español estrene nuevo disco y las plegarias han sido escuchadas sueño de las más fans de las fans pronto será cumplido a que el cantante anunció mediante redes sociales que ya se encuentra trabajando en una nueva producción musical que promete ser la más grande de toda su carrera cada integrante de la icónica banda The Beatles tendrá su propia película una famosa compañía cinematográfica la recomendó el director Sam Mendes para estar al frente del proyecto para rodar cuatro entregas que permitan contar la asombrosa historia de la mejor banda de la historia y esto está previsto que ocurra para el año 2027 que buena manera de terminar la emisión estelar de Noticias Benevisión Néstor tal cual bueno con esto como tú decías Nel si bueno finalizamos Noticias Benevisión en esta emisión otro nivel de la información dejamos de narrar noticias para comenzar a vivirlas junto a ustedes entonces nos vemos mañana a esta misma hora que pasen muy buenas noches buenas noches gracias por su atención Noticias 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 Gracias por ver el video.